hola amigos cómo han estado espero se encuentren muy bien bueno bienvenidos a otro vídeo de cómo quedó el zapato ya guarnecido ahora lo vamos a montar vea el forro cómo queda su guarnición así tiene que quedar entonces qué hacemos le vamos a quitar un centímetro al forro por todo el borde listo y esto lo podemos hacer con la cuchilla o con la tijera como bien les parezca como ustedes les quede mejor trabajar bueno listo ya tenemos el corte listo para aplicarle el tegana ahora que vamos a hacer vamos a tenemos la trompa y el contrafuerte ya previamente desbastado para que no quede con filos y se quede notando el cuero pero que le aplicamos un aditivo a la trompa y el contrafuerte para que quede más maleable a la hora de engrubar y montar bueno ya se ha aceptado un toque ahora vamos a engrubar el zapato el córrete bueno amigos comenten cómo les ha parecido este zapato este zapato es número 45 acordémonos que en el comercio número 45 es difícil de conseguir no se consigue lo que toca mandarlo a hacer y ni en eso así la gente le pone complique que no que no mire que esto porque también para la conseguida de la suela es complicado pero pero yo me lo he vivido comenté no olviden suscribirse darle dedito arriba dejarme su comentario son muy favorables y todos los contesto el contrafuerte el contrafuerte bien centradito le aplicamos pegante por encima otra vez y el forro lo asentamos este zapato su hechura va a ser steel stone es una hechura que el zapato queda muy suavecito queda muy suave muy suave no queda amarrado el zapato al contrario del montado de para dentro del centro montado que les ha parecido los videos para su emprendimiento o su proceso que lleva en el calzado acordémonos acordémonos que este es uno para aprender y ustedes lo pueden eh perfeccionar y que se yo hacer nuevos modelos lo que usted quiera todo está acá todos estos videos que hago es en función de colaborarle a mis compañeros a los que les gusta trabajar y día con día hacer su propio futuro lo rebordeamos y lo dejamos secar ahora la plantilla se me ha perdido la plantilla bueno acá está y hacer un 45 hacer un un 30 y 30 32 17 o esta 12 es lo mismo es simplemente el peso esta forma pesa mucho más entonces uno termina cansado al que le den 24 pares uy penas entonces y aplicamos una manito a esto a esto le vamos a aplicar dos manos para que quede bien para que pegue bueno y listo ahora dejamos secar aproximadamente por 15 minutos 15 minutos bueno mientras tanto les explico herramientas que hemos tenido la pinza la tenaza y el martillo y las tachuelas bueno seguimos seguimos tenemos la plantilla previamente engruada por sus orillos ya tiene pegante entonces que hacemos acá la centramos bien que sobre de todos los lados lo mismo ahí está entonces la volteamos la ponemos y revisemos bien la volteamos y le ponemos unas tachuelas dos tachuelas pero este que pasa este es 45 entonces toca unas tres tachuelas listo ahí tenemos entonces acá tenemos el corte sentado ya sentado ya los forros que no le quede ningún promontorio para que no no siente en el pie bueno ahora vea buscamos punto de centro punto de centro listo acá que las orejas se alineen ya queda derecho ahora hacemos esto y esta es una forma de hacer stitch porque formas hay muchas más pero la que más utilizo es esta sé otras pero la que más utilizo es esta listo ahora pinzazos por toda la junta por toda la junta por toda la junta vean los primeros ahora que hacemos acá pinzazo seguimos seguimos hacia adelante ahora esta el lado de adentro lo mismo acá debe quedar bien templado y la arruga no debe quedar con arruga ahí está la punta entonces seguimos la parte trasera volteamos hasta donde está nuestro forro lo ponemos lo pinzamos ya acá listo ya está ahora ya debe dejarse llevar acá para eso es este dedo con este es el dedo guía ahí está listo ahí está montado ahora que hacemos para eso tenemos nuestra tenaza para ceñirlo a la horna nos saltó una cosita antes de darle tenaza por todo lado vamos a cordonarlo aquí está ahora así listo ahora sí le damos martillo para que siente el forro con la piel le damos martillo para que siente el forro con la piel y así quedó por fuera por dentro y así quedó qué les pareció comenten y nos vemos en el próximo cuando lo terminaremos acuérdese el límite está en uno podemos hacer uno pequeñito hasta el más grande hasta el 50 o lo que haya listo chao chau chau Gracias.